¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Me encanta el panorama! ¡Un impresionante estadio de los mejores en la región! Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Atlético Nacional contra América de Cali. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. ¡La juega profunda! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Abre la pelota con ese pase a hueco! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Gana arriba y está! ¡Le faltó precisión para definir! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¡Ahí va el disparo! ¡Gran salvado del arquero! Vergara hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Quiere sorprender con el córner corto. Centro al corazón de la... ¡Allí va el cabezazo! Cabezazo, pero le robó el arco. Envío largo del arquero. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área. Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego. Coincido. Una cosa es sobre el final del partido. Cuando tenés que meter la pelota al área como sea. Pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro. Mucho centro de este equipo. Muy previsible. Abre muy bien la defensa con este pase. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Muy previsible. El cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Le entró el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! Bomo aguanta la presión. Evian usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción seguramente. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. La saca lejos. Bien lejos. Costa. Costa. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó el arco. Dispara el arco. Y se luce el 1 con este atajador. Esta no es una atajada cualquiera. América de Cali no pudo sacar diferencias con su rival. En el partido anterior fue un entretenido 2 a 2. Abre el juego con ese pase largo. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Se reanuda el juego desde el lateral. Gran centro. La jugada está ya en línea. Posición fuera de juego. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Y si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Gran pase a través de la defensa. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. Intenta un pase al vacío. Al ver que el equipo rival no te lastima. A veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Es un pase que rompe la defensa. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Qué calidad! Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La pelota llega, mansita, a las manos del uno. Juega el siluato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Es verdad, solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!